Revalidar el primer lugar del año anterior es el objetivo del Hospital Escalante Pradilla Running Team, que desde la medianoche estará participando en la edición 2016 de la carrera de relevo San José Punta Arenas. Un equipo reforzado con buenas figuras para defender el título, uno de ellos Juan Ramón Fallas, quien le corresponde correr el segundo tramo. Toda una responsabilidad, la idea está muy clara, tomar ventaja en la competencia. Y a dar lo mejor, he corrido con varios equipos y hoy estoy contento para poder ser el segundo. Es una etapa muy dura porque el segundo todavía van la mayoría de élites ahí, pero hay que ver a quiénes se le pueden lograr ganar en ese segundo relevo. Las mujeres también están listas para sacar la casta y aportar en la intención de salir victoriosos en esta desafiante prueba. Bueno, en realidad fue una preparación un poco diferente, porque se trata de medio relevo, entonces es más que todo velocidad, pero ya he estado tratando de hacer otras técnicas de entrenamiento diferentes y pues muy bien, lista. El cierre es un reto mayúsculo, puede ser héroe y villano. Alexander Mejía lo tiene bastante claro. Es obvio que es un trabajo en equipo, pero no deja ser una responsabilidad de hacer el último. Y bueno, esperemos en Dios que todo salga bien y más bien al final uno pueda correr más relajado y no que pase lo contrario, que podría ser verdad la otra cara a la moneja, que se llegue muy cerca con los otros equipos y se me complique la cosa. Este año es diferente. El primer lugar en el 2015 hace que la carrera tenga un matiz diferente para este 2016. Es un reto que lo tomamos con mucha seriedad. Desde hace un año ganamos el año pasado la categoría y eso nos dio a nosotros un poco más de ganas de trabajar y que estamos haciendo todo bien. Nos reforzamos para este año, ya que hay fusiones de equipos, varias fusiones de equipos. La estrategia la tienen bastante clara. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Todos los tramos son muy duros. Tenemos dos, un abridor muy fuerte, Abraham Serrano, de Ginette Soto Team, que es muy buen abridor, es muy rápido. El segundo relevo se lo dimos a, es el relevo más grande, entonces se lo dimos a uno de los mejores corredores del país, a Juan Ramón Falla Navarro. Y después en la parte de subida, lo usamos 4, 5 y 6, los que buscamos son escaladores. Prácticamente ahí es donde creo que está la clave, la clave que podemos ganar. Un equipo que quiere traer una nueva victoria para el sur. Ese es el objetivo por el cual lucharán. Y un primer lugar y bueno, que tuve la gran dicha de correr. Entonces, este año, este año vamos más fuertes todavía. Hemos cedido, algunos de nosotros los compañeros, a otras corredoras y corredores que pues tienen un nivel superior, porque ya para poder volver a tener ese primer lugar, teníamos que mejorar muchísimo. Es bonito, lo más bonito es que después de ese relevo del año pasado, siempre quedó el equipo, tanto organizando como en amigos, en todo el año estuvimos en eso. Hospital Escalante Pradilla Running Team va con todo y por todo. Hospital Escalante Pradilla Running Team Hospital Escalante Pradilla Running Team